hey pero qué onda muchachos bienvenidos a otro vídeo de Carlos Dutty Walsh bueno en este vídeo otra vez voy a ayudarles un tutorial para hay una pregunta que todo el mundo creo que se está se hace o se hizo o se está haciendo ya que es que es mejor el minimapa tenerlo cuadrado o circular ya bueno lo vamos a comprobar en este vídeo así que muchachos yo si te sirvió el vídeo y si te gustó pues te invito a suscribirte a dejar tu poderoso like y si no te gustó el vídeo pues te invito también a dejar tu poderoso la y a suscribirte al canal hacemos todo lo que es warzone tengo una lista de reproducción por si acaso te interese de un montón de ayudas para ustedes de los jugadores para que puedan jugar mejor vaga la redundancia ya y también eso me sirve a mí también ya así que muchachos les voy a ir a una partida de práctica para que ustedes puedan ver qué es mejor el minimapa cuadrado o circular bueno desde que entren a la vez que entre la partida y les voy a demostrar te damos la bienvenida al entrenamiento de warzone que se deja que se caiga cada operador está equipado con un chaleco blindado coge una placa de blindaje de la mesa ya simón ya vamos allá por defecto el warzone te va a configurar lo que es el minimapa circular como pueden ver está circular el mapa no valga la redundancia ya vamos a avanzar a la siguiente zona ya no me voy a mover para nada miren el campo de visión que tiene el minimapa ya y ahora nosotros vamos a ir a opciones general y vamos a poner dónde está aquí formar el minimapa cuadrado es más es que no se lo tengo que ni demostrar aquí hay una imagen en warzone mismo que te explica esto circular si ven el campo de visión que hay ahí y cuadrado mire lo que se amplía en las esquinas del campo de visión o sea que con el cuadrado que vas a ver mucha más gente ya sea que tengas uva uve o estén disparando ya esto te sirve un montón así que no te recomiendo lo que es un minimapa circular por lo mismo porque las esquinas recortan lo que es el mapa el minimapa y tienes menos campo de visión así de simple ya así que para todos los cuadrados que vas a ver mucho más y es más el minimapa está más amplio ahí arriba ya así que muchachos me despido bendiciones para todos espero les haya servido tomen mucha agua y conclusión me había olvidado conclusión no hay no hay nada positivo en el circular adiós